Yo quiero invitar a toda la comunidad para que esté muy conectada de 6 y 30 a 7 y 30. Vamos a estar muy atentos aquí con nuestro magazine Construyamos Nuestra Ciudad. Vamos a estar aquí atendiendo todas las inquietudes, tanto de la parte urbana como rural, de todos los sectores, del transporte, de la educación, de la movilidad, de nuestra primera infancia, del sector deportivo, del turismo, para que por favor se comuniquen, para que llamen, estén atentos, cualquier queja, siempre y cuando se haga de una forma respetuosa estamos para atenderlos siempre. Entonces vamos a estar muy insistentes aquí en la solución de todas aquellas inquietudes y necesidades que tenga nuestra comunidad. Por eso los invitamos, para que estén muy conectados, porque de este programa también salen muchísimos programas importantes para la comunidad. Todo lo que tiene que ver con los nuevos proyectos de vivienda, lo que será la nueva infraestructura vial en pavimentación, lo que será la construcción de voz pulver y de puentes, lo que tendrá que ver con los proyectos productivos para asociaciones campesinas, lo que tiene que ver también con el mejoramiento de escenarios deportivos, el mejoramiento de las instituciones educativas, lo que será el tema de la infraestructura eléctrica y también la ampliación del alumbrado público, todo lo que compete también al proyecto de familias en su tierra, familias en acción, lo que tiene que ver también con proyectos en la parte de infraestructura para servicios públicos, el acueducto, temas de intradomiciliarias, tema de alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, lo que tendrá que ver con el proyecto de la planta, tratamiento de aguas residuales, las conexiones y expansión en el tema del gas, muchísimas obras, por eso es que es importante estar conectado al día con la administración municipal, alcaldía al día, para que nosotros estemos aquí muy atentos a ustedes, exponiéndoles cuál es el desarrollo, la evolución de la administración, qué se viene adelantando, cómo estamos haciendo la gestión, qué se ha logrado conseguir y también qué definitivamente no vamos a poder hacer, qué vamos a entregarle al nuevo mandatario en el empalme que se hará después de la elección de octubre, para que sepamos cuáles son los proyectos que quedan pendientes, que no se lograron conseguir con recursos, pero que se los vamos a entregar directamente al nuevo mandatario para que continúe el tema de la gestión de los recursos. ¡Gracias!